¿Cómo hacer que a la gente le haga clic el alma? Yo diría el alma, el corazón, los propósitos. Yo creo que tiene que venir de un propósito personal o un propósito empresarial de construir país. En el 2018 hice un viaje a Icononzo, a uno de los ETCRs y allí conocí un taller que montaron los excombatientes. Han hecho un trabajo maravilloso, han recibido ayuda de mucha gente y la meta es que con los ETCRs que tienen proyectos productivos en la confección podamos lograr involucrarlos a un proyecto en el que estamos trabajando desde el 2019 que se llama Todos Ponen. Es un proyecto junto con la Unión Europea y con la Corporación Mundial de la Mujer estamos involucrando el uso del residuo de uniformes de la policía para hacer maletines y poderlos vender en el mercado masivo para generarle oportunidades de empleo, oportunidades de aprendizaje. Entonces, después de haber conocido Icononzo, empiezo este proyecto. En este proyecto trabajamos con personas reinsertadas, reincorporadas y desmovilizadas al igual que víctimas y desplazados en este proyecto que se llama Todos Ponen.